Feliz cumpleaños primero, ¿eh? Gracias, mi amor, gracias, muy, muy amable. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, y no es fácil llegar a los 90, decía yo, ¿no? Pero, ¿cómo se llega así tan bien? Y no sé qué decirle, porque he tenido una vida muy linda, tengo dos hijos preciosos, dos hijos amorosos, y toda la familia igual. Entonces, he vivido siempre de mi trabajo, de todo, en lo más sanos. Lo más sano. Lo más sano, el trabajo, buenos sentimientos para todos, para mí todo el mundo es bueno, todo el mundo es lo único, posiblemente por eso. A lo mejor, Diosacito, me da bastante una lucecita para que yo termine así. Pero, claro que sí. Y recién dijo, tengo muchos nietos, ¿no es cierto? Debe ser por el cariño que usted les da. Sí, ellos dicen que yo tengo muchos nietos porque soy tan amable, tan cariñosa. Yo los quiero a todos iguales, todos, porque nací en esta cuadra, me crié en esta cuadra, y todos iguales. ¿Toda la vida? Toda la vida. En esa casita de enfrente, ahí nací. Después me casé, hice mi familia, mis hijos, todo, y siempre igual. ¿Y de qué trabajabas? Primeramente era en casa de familia. Después, por el señor Latrubese, mi nombramiento y entré a la escuela. Y también lo escubilé de portera con casi 40 años en el comedor escolar, en el complementario número uno. Ahí termine todo. También un ejemplo de gente. No sé, tal vez así porque he recibido de los demás. No sé si yo lo brindaré o no, querida. Pero cuando uno da, después recibe. Ah, eso sí, sí. Recojo lo que sembré. Y ese es mi mayor orgullo. Adelina, la vemos bien, la vemos que anda, la verdad tiene más memoria que nosotros, tengo que decir. Leo mucho, me gusta leer mucho, sí, me gusta leer. ¿Acina, anteojo? No, no, no. Ahora me lo saqué de Pitucona. Ah, muy bien. Es Pituca. Sí, 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 sí. Ah, dos libros por sí. ¿Dos libros por sí? Sí, ah, no me eligen. Ah, otra cosa, le voy a alagar a la biblioteca. Sí. Me dan novelitas de amor. Dice, denle libritos de amor a la abuela. ¿Le gustan las novelas de amor? Sí, sí. Todas, de relación, todo, todo. Bueno, me gusta leer mucho. Me gusta el fútbol. Ajá, ¿de qué equipo? Ah, de Independiente. De Independiente. Pero igual, le veo de Cano Lento, de Boca, de Río. Anda más o menos, Independiente. Sí. ¿Sabes qué, señora? Me gusta el deporte. Me agrada mucho el deporte. Me gusta mucho el deporte. Entonces vivo entretenida posiblemente en cosas sanas. En cosas sanas. Sí, en cosas sanas. Y acá me dice que hace el jardín. Ah, sí, sí, sí. Y después el jardín. Vino una vez el chico veterinario a atenderme y me dijo, ¿quién le hace abuela? Le digo yo, pero mis hijos me tienen cortito. Ah, hay que cuidarse. Y entonces le digo, no, dice, usted sigue así. ¿Sabe por qué está así? Porque se entretiene en cosas sanas, no piensa en cosas malas. Entonces su mente está muy despejada. Nunca me había olvidado de su palabra. Está muy bien. ¿Y cómo se llega a los 96? ¿Algún secreto? ¿Alguna comida? ¿Algo que no come? ¿Algo que no come? No, no, no. ¿Alguna vida? ¿Alguna comida? 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 ¿Alguna comida?